Bueno, y ayer se dio este partido amistoso que ya estaba anunciado que Ecuador jugaría con una selección de residentes en el país y que además iba a utilizar las elecciones extranjeros, el esquema de Suiza el primer tiempo y el de Francia el segundo tiempo, que se iban a realizar cambios, o sea, todas las reglas estaban cantadas con anticipación. Yo creo que lo mejor, viendo el comportamiento del público, hubiera sido que se juegue el partido a puertas cerradas, pero claro, había que pagar a los jugadores los pasajes, los viáticos, el hotel, y entonces 25 mil aficionados que acudieron al Estadio Olímpico Atahualpa, lamentablemente cuestionaron este juego amistoso de comprobación, porque creyeron que no eran dos, sino cuatro, seis u ocho los goles que llegaban, y entonces, al término del partido, inclusive Reinaldo Rueda rechazó ese tratamiento. Lo cierto es que ya a los primeros minutos, Ecuador, por intermedio del gran volante, del independiente Jonathan González, se hace presente en el área para anotar el 1-0, Carlos Luis. Pero qué apertura de Carlos Tenorio, el pase de Mena, ahí está, pero es la apertura de Carlos Tenorio que lo ve solo González, ahí nace el golvito. Aparte que el muchacho define, esa apertura de Carlos Tenorio, esa visión que abre a la izquierda, y este golazo de González, este golazo de González. Bueno, siempre se lo consideró el mejor juvenil, ¿no? Y ahora, lo que hace Armando Huila, estupendo. O sea, esto es lo que tenemos nosotros que elogiar del partido. Los delanteros. Los jugadores que destacaron, que son jugadores como Huila, que están en una buena definición, el pase de Tenorio fue magistral, vea. Y él, como gira, se lleva la marca y derrota el arco rival. Y estaba entonces la alegría de este Huila, que busca cupo, clasificatorio, busca pasaporte. Está bien, está bien. Ahí vinieron los silbidos. Por esos errores que hay que corregir, y llega el gol de Escalada. El gordo Escalada aprovecha, bueno, ya no es gordo, y remata para batir el arco ecuatoriano. Los dos goles le hicieron a Dred, los ecuatorianos. Miren, ese desentendimiento seguramente ya no va a volver a ocurrir, porque justamente por eso son los partidos de comprobación. Claro, son partidos amistosos. Pero el público no lo entendió de esa manera. Al término del encuentro recibieron camisetas, el saludo de Dred con Reynaldo Rueda, a ver si también Luchito Checa ahí se abrazó, Quintero con Pedrito Quiñones. El partido terminaba y las pifias que se hacían sentir.